Aquí traje los deliciosos cocos, ya me los dieron preparados para que solamente abra la punta del coco y miren que sabroso, la vida del campo es lo mejor, me encanta, entonces ahí está, traje coco, mango, cocote, chipilín, bueno de todo un poco. Este día yo anduve de finca, yo traje muchos mangos, o sea que me dieron estos mangos, hay de diferentes clases, dicen que este es el mango mechudo, o sea, no sé cómo le dirán en otros lados, pero aquí es el mango mechudo, casi la mayoría de veces usan ese mango para se conservan. Y este otro es otra clase de mango, o sea que traje una variedad de mango, lo que estoy haciendo es que los tengo allí y este es el famoso mango ciruela, miren aquí está el mango ciruela, me los dieron así con todo y la hoja, miren que lindo. Estos son muy buenos cuando se maduran, son sabrosos, bueno las personas que han comido esto, ellos saben que este mango para mí es el mejor, el mango ciruela, este es mango ciruela, bien buenos que son. Y el mango mechudo, y el mango mechudo es este, o sea que hay una variedad de mango, y también pues traje papayas, aquí está. Ya tengo preparado todo lo que es el mango, le puse mango, cocote, los cocotes son estos, les voy a enseñar cuáles son los cocotes. También abajo los cocotes, los cocotes son estos, estos, estos son los cocotes, le puse jocotes, mango, mango mechudo, le puse este melaza, le voy a poner la sal, siempre podemos ponerle sal. Aquí está la canela, aquí está la canela, ya también le puse la canela, ahí la pueden ver, la canela, el dulce de melaza, que está aquí, ahí está el dulce de melaza, y después del dulce de melaza, pues le voy a poner agua. O sea, le voy a poner esta cantidad de agua, y voy a empezar a herverlo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es, que la voy a dejar herver, le voy a poner el fuego, y lo voy a tapar con un, con su tapadera, y vamos a empezar a cocinarlo. Yo le puse un atado, o sea, es un atado completo, le puse la mitad abajo, y la otra mitad está más encima, para que cuando empiece a herver, empiece a, a consumirse. Bueno, empezamos ahora, ya le voy a poner fuego, y aquí les voy a ir mostrando el paso. Aquí está, así porque quedó la conserva, quedó muy buena, ya que todo se deshizo, miren, miren qué buena quedó. Este es el, el, lo que es este, el marañón y el jocote, y el mango, miren, está sabroso, la verdad que está sabroso. Les invito un poquito, ya saben, el que quiera, pues a la orden, y miren qué bueno está, todo quedó bien. Quedó delicioso, vean todo el video, para que vean cómo yo lo preparé, cómo lo hice. Bye, hasta la próxima.